Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. Hola, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7Safor. Hola, una vez más felicitar a la cadena SER. Ya la he felicitado antes, pero felicitar a los profesionales de Gandía. Puri, Marina, Modesto, muchas felicidades por hacernos llegar tan rápidas las noticias y tan bien informados en la cadena SER de Gandía. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. El viernes contestó el concejal que fue a responder que sí que se había combatido la plaga de cucarachas y mosquitos el pasado verano. Entonces yo la pregunta que le planteo es la siguiente. ¿Por qué la gente llamaba a quien corresponda con tres y cuatro llamadas por semana quejándose de que las cucarachas campaban a desanchas por las calles de Gandía y el mosquito tigre estaba haciendo de las suyas? Entonces no entiendo el por qué dice esto este señor. Pero cuando otro concejal reconoció que se había combatido, se había pulverizado tarde, perdón, fumigado tarde, y bueno, pues de ahí que estaba pasando lo que ocurrió en la temporada anterior. Y también dice que, bueno, que la sequía no ha sido tanto y que ha vivido bastante y tal. Yo le pregunto a este señor que dónde vive, porque exceptuando los días de lluvia que tuvimos en Semana Santa, Gandía hacía tres meses que no caía una sola agua. Entonces que me diga a mí que llovió y que está todo para combatir lo de la sequía y tal, que está pues bastante bien. Yo creo que este hombre pues no sé dónde vive. Pero en fin, yo vuelvo a insistir que no se duerman los laureles, que sean un poquito más humildes y que hagan caso a la gente. Que la gente no llama por llamar. Gracias y alguien corresponde. Buen día. Primer que todo, dir que ya era hora que llevaren toda la porquería de fuera de los contenidos, debajo del pont de la autopista, en Martoquera Baixa. Esto era ya un abocador municipal. En segundo lugar, nos parece vergüenza la pujada de impostos que han patido el ciudadano. El de circulación ha pujado casi el doble. Que se bajen estos jornales y que dejen de fregarnos y verán que va el asunto. A bona sora ho haguera fet el senyor Torró. De seguida, els quatre liantes de turno s'haurien manifestar debat l'Ajuntament. I per últim, per favor, a vores que ens envien cap a Martoquera Alta a la policia, que així estem abandonats de la Mare de Déu. I nosaltres paguem els nostres impostos igualment. Gràcies, ja t'incorresponda. Bon dia. Avui és des de lluny en què l'alcalde de Viralonga del Partit Socialista del País Valencià, el senyor Enrique Llorca, ha estat imputat pels tribunals per prevaricació. Ara, demano jo, des d'ací, com ja he parlat moltes vegades, amb la senyora Lidolina Gil, amb la senyora Pepa Frau, amb el senyor Vicente Mascarell, que ara que ja el tenen ajutat, el seu íncrit alcalde, que ha estat imputat per prevaricació, que facin alguna cosa per llevar molesta lacra que tenim a Vilallonga. Un senyor que governa des de la seva tribuna de forma que insulta fins als seus propis regidors, companys de partit, davant de tot el públic. Ara, prevaricació, enxofisme. I per últim, ha tornat a, sembla ser que es comuniquen, que ha tornat a enxofar a una persona de les seues llistes este últim mes. Este senyor es pensa que està per damunt de tots, de fer lo que li dóna la gana. I suposa que el Partit Socialista del País Valencià no serà igual com ell. Fa ser el favor de fer alguna cosa i llevar-nos a este lacra que tenim en Vilallonga. Moltes gràcies. Què passa que totes les fonts de Gandia públiques, la que no està trencada, no funciona normalment o les directament l'han a arrencar com la de la plaça del rei en Jaume I. Pot dir al regidor que quin motiu és això? Moltes gràcies. Hola, bon dia. Mire, és que volia saber en la carretera de Barç quan pensen acabar-la a Gandia, perquè està molt bé el que han fet allà a l'Arcita, però així les urbanitzacions de Mollo de la Creu necessiten una redona per poder entrar en seguretat. Llavors, quan tenen prevista, acabar-la a Gandia. Vale, gràcies. Hola, buenos días. Soy una persona que va todos los años a la playa de Villeguart, entonces yo me siento muy a gusto allí, pero ya se los dice el anterior gobierno que faltan papeleras por toda la playa, puesto que tenemos perritos, entonces algunas personas y queremos depositar las cosas donde no hay ninguna papelera por la playa, nada más que por el paseo. Pues eso quería decirles. Muchísimas gracias y buenos días. Hola, buenas tardes. Mire, hace unos meses que llamé por teléfono para quejarme de la vacuna de los seis años. Soy la misma persona. He llevado al nene al pediatra y me ha dicho que todavía no las hay. Aparte de eso, me ha recetado para que saque otra, que es para la mini-city, que ha salido nueva. Vale, me voy a la farmacia y dente a lo mismo. Esas vacunas todavía no están. Tardarán mucho tiempo. Entonces yo quiero decir a Sanidad que con la salud de los niños no se juega. Se están jugando bastante, pero con ellos no. A quien corresponda. Hola, se me había olvidado decirle, soy la misma persona que he llamado antes. Que, para que sepa a Sanidad, que lo sabe demasiado, que las vacunas las pagamos los padres. Cosa que son carísimas. Por lo tanto, por favor, que vean a ver qué hacen, pero que no los desamparen de esa manera. Y otra cosa, también hay una que es muy parecida. Tiene los mismos componentes y me han dicho que... Que no, que una lleva cinco componentes y la otra lleva tres. Me parece muy bien. Pero, por favor, ya está bien. Y que Sanidad tenga un poco de respeto hacia los niños. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes. Yo soy una señora que vive en la playa de Gambía. Ya estamos hartas de los perros, de la cantidad de suciedad que hay en las aceras que hay veces que nos dejan, te dejan circunvalar y somos personas mayores y nos podemos hasta resbalar. He oído decir que en Madrid van a obligar a las personas que lleven un perro y a dar sus necesidades por las calles que limpiarán cierto tramo de calles. Me parece una... En vez de multa le van a poner eso. Me parece muy bien. La persona que tenga gusto de tener un perrito que lo guarde, que lo limpie. Y así todos estaremos conformes. En vez de multa, limpieza de calle. Una señora, un señor, quien sea. Otra cosa quiero decir. Mira, en la calle Rábida, número 31, tenemos los solares de siempre al lado de un descanso de la Alcarria. Estas personas han recortado toda la hierba, la han recortado y la han dejado encima, pero lo que son los bordes de las aceras están llenos de porquería que en cuanto hace aire y hay lluvia o cualquier cosa, la tierra, los papeles. El otro día había un carro de Carrefour dentro de ese solar que lo tiraron. Muchas gracias a quien corresponda. Hola, buen día. Mira, es que en una de las rodones del pont 9 de la Avinguda del Raval se han dejado una bandera a la de la semana 80. Aquí corresponde. Buen día. Sóc una ciudadana de Gandía. De aquí, al meu barrio, n'hi ha un contenedor de vidre pisc en el carrer primer de maig, a l'altura del 28. N'hi ha un contenedor de vidre que li rebosa des d'allà, des d'antes de Pasqua. N'hi ha per dins, per fora i per tots els llocs. A veure si, per favor, passen i ho arrepleguen. És un poc desastre. Gràcies. Buenas tardes, bona visada. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.